Música 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 Hola amigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo se hace? Miguel, ¿qué tal? ¿Qué te parece la palabra supería? A mí me parece una palabra que significa a todas las personas que tenemos una condición supería Significa a mí como el senónimo de dignidad porque las demás palabras que existen en el diccionario, en el éxito de nuestra comunidad, son muchas palabras que... Música 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 ¿Qué te parece mi palabra supería supería La palabra supería para mí es una palabra que tiene un senónimo de dignidad nos dignifica a toda la comunidad que vivimos con alguna condición de alguna deficiencia, ya sea de nacimiento adquirida, por alguna cuestión de enfermedad esta palabra contrarresta a las otras que nos hacen valer menos nos quitan capacidades nos demuestran y que la gente pues muchas veces hace mopa de esas palabras y entonces además entre el mismo colectivo como no todavía nos erradican los confunden cuando queremos usar unas palabras entonces esta palabra es un reto para nosotros para enseñárselas, explicarles y que vean que ellos son superiores en algunas capacidades no superiores a otros seres humanos sino son capaces de hacer todo siempre y cuando ellos lo quieran hacer eso es ¿cuándo trabajas en defensa de la propia vida? pues este desde el año de 1997 y después de que a mí me pasó un accidente estuve deprimido cuando por fin decidí salir adelante en el 96 fue que sales a su municipal a pedir los servicios entonces caí barreras entonces junto con varios compañeros empezamos a romper las carreras y por eso hubo negociaciones con el municipio para que nos pudieran elevadores o salvar las carreras para que se nos dignificara para acceder porque te tienen que acarar y muchas veces la gente no te quiere ayudar y entonces ni modo tampoco que te arrastres por el suelo tienes que buscar la manera de acceder y entonces voy a reclamar mi derecho en ese momento es que tú este te sientes este estás haciendo algo por la superioridad por recuperarte pero buscando y tal vez aquí fue malo por una escalera pero no nos dejaba de otra si no nunca lo hacía que es para ti la bandera que es para ti de la soberanía para mí la bandera es este la que me representa en todos mis valores en lo que yo siento y que me identifica ante toda mi comunidad que usted se tiene que decir con claro yo mi caso muy muy personal este como terminar Tenía mi tercer maestría, fui por mi tercer doctorado, y esta cuestión de la fecha no fue la educación. Aquí hay algo interior que te impusa a hacerlo. Obviamente muchas veces también la familia te ayuda, pero tú, si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer. Si tú no quieres, pues no. Y así como en mi caso, hay muchas gentes que no tienen la condición. Y entonces, si tengo la oportunidad con muchos, lo vas a hacer. Vas a superarte para mí y para mi esfuerzo de tu trabajo. Este es un video que te gustó, es Miguel, ya sé, tiene, por sacarse, por escribir la confidencia, la persona, todos juntos, para mi especialidad, y agradezco a tu madre, mi apoyo, tú y tu madre. Gracias. Yo te agradezco, ustedes vinieron de otro lado del mundo, aquí, aquí a este comedor comunitario, a las reuniones del colectivo de personas con discapacidad o con superioridad, a hacer el cambio. Y eso, pues, este, que, pues es un gran esfuerzo, más de 12 horas en avión. Y luego, pues, viajar a otros estados de la República para estar aquí con nosotros. Pues, este, aquí nosotros estamos muy agradecidos, no tienen acompañado a ellos. Eh, yo quedo, mi habitación, donde soy, Rita, Juan. Así. ¿Qué es? Sí. ¿Qué más la voz? Sí. Gracias. Sí. Sí. Gracias.